Vamos a ir que sin hablarme, es difícil olvidarte, aunque te guste te aplaudo en contra Y ya me estoy en el corazón roto, ya tengo mi corazón roto, no sé pa' que no te vuelvo a encontrar Y no sé si volar, ya voy y no te puedo ir a hablar, tu recuerdo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Algo en ti quiero ver, que algo en mí te va a encontrar tus recuerdos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quédate otra vez, quédate a todas las dos, quédate otra vez Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se va, no se va Luz de cristal, lo designé Quédate otra vez en el aire, quédate otra vez en el aire Lo que te sirve para convencerme de que si te vas Me llenaré que estés de loco, el mar te va a la tatudo A través de tu reino de tu celular Ya lo sé, simular, amo y no te quiero hablar Tu recuerdo, tú te vas, tú te vas, tú te vas A lo que te quiero, me llamo y te vas a hablar Tu recuerdo, tú te vas, tú te vas, tú te vas Quédate otra vez, te la hace toda la noche Quédate otra vez, te la hace hasta la noche Quédate otra vez, ahora soy de mi vida Amor, así no soy vida Y tú te vas, tú te vas, tú te vas Quédate otra vez, te la hace toda la vida Quédate otra vez, te la hace toda la noche Quédate otra vez, te la hace toda la noche De mi corazón no herida, a boca a ti no se olvida Tú te vas, tú te vas, tú te vas La obra es la noche La obra es laXT Gracias por ver el video.